Hola amigos de Poema Diario, hoy vamos a leer un poema y una nota biográfica de Danilo Kis. Este poeta serbio nació en su botica el 22 de febrero de 1935 y falleció en París el 15 de octubre de 1989 con 54 años. Danilo Kis, su pueblo de nacimiento, su botica, era entonces parte del reino de Yugoslavia, cercana a la frontera, esta población con Hungría. Su padre Eduard Kis, un judío húngaro que trabajaba como inspector de ferrocarriles, y su madre Milika Kis, de soltera Dragicevich, era nativa de Cetinia, en Montenegro. Su familia se trasladó más tarde a Novi Sad, en Vodvodina. La ciudad fue ocupada por las tropas del eje en 1941, en plena Guerra Mundial. Fue escenario al año siguiente de una matanza perpetrada por las tropas húngaras, en la que fueron asesinados numerosos serbios y judíos, entre ellos algunos amigos de Danilo Kis. Hungría fue colaboracionista y aliada de los nazis, ¿verdad? Durante la Segunda Guerra Mundial, el futuro escritor perdió a su padre y a casi todos sus familiares, muertos en diferentes campos de concentración nazis. Su madre se trasladó a Hungría, al pueblo de Kerkavarabas, condado de Sala, en el que residía la familia de su marido, llevando consigo a Danilo y a su hermana mayor, Danica. Terminada la guerra, la familia fue repatriada gracias a la Cruz Roja, y se instaló en Cetinia. Lo vemos a Danilo Kis estudiando en la Universidad de Belgrado, donde se graduó en el 1958, formando parte de la primera promoción de licenciados en literatura comparada de la universidad. Fue miembro destacado de la revista Vidicci, que trabajó hasta 1960. Viajó varias veces a París y trabajó como lector en la Universidad de Estrasburgo, del 62 al 64. Comienza a publicar novelas. En 1973 recibió el premio Ning por el reloj de arena. Fue el lector del 73 al 76 en la Universidad de Burdeos. A partir de allí, fue víctima de una dura campaña de desprestigio por la unión de escritores de Yugoslavia, dominadas por el realismo socialista y la represión a la libertad de pensamiento, que es inherente al comunismo y a los países del este, se aplicaba con la mayor crueldad contra los escritores, especialmente los que estaban en el extranjero, como es el caso de Danilo Kis. La unión de escritores de Yugoslavia lo acusó de plagio por haber incluido testimonios de Steiner y Kravchenko en su obra Una tumba para Boris Davidovich, de 1976. En el 79 tomó la decisión, viendo el clima enrarecido de su país, tomó la decisión de instalarse en Francia. Vivió en París hasta su muerte y fue lector de serbo croata en la Universidad de Lille del 76 al 85. En los años siguientes recibió numerosos premios por su actividad literaria que ya lograba alcance internacional. En el 86, año en que publicó su obra La Enciclopedia de los Muertos, fue nombrado caballero de las artes y las letras de Francia. Sus obras fueron publicadas en 10 volúmenes en Serbio. Hay una lista de una veintena de obras de él, los premios. Vamos a ver un poema de él que prácticamente lo retrata en toda su estética. Preferí este texto, aunque es largo, que otro más corto que un poema por el temor a que las traducciones al español no sean correctas. He encontrado muchos poemas sospechosos de una baja calidad de traducción en la web. Así que prefiero esta transcripción, que es de la tesis Danilo Kiss, Anatomía de una recepción de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Filología, presentada esta tesis por Ivana Palibrk. En Madrid 2018, Ivana Palibrk dice de Danilo Kiss, un párrafo de su tesis, En cuanto a su obra lírica, el propio autor se consideraba un poeta no realizado que, por falta de capacidad poética, se limitó a traducir poesías húngara, rusa, francesa, etc. Aunque también hay críticos que discreparán con el autor sobre la calidad de su obra lírica, ya que ésta ha sido publicada junto con su obra de teatro en el libro PESME Electra Poemas Electra 1995. Vamos a leer de Danilo Kiss este discurso citado por la autora de la tesis Ivana Palibrk y traducido por ella, discurso de Danilo Kiss en la Reunión Internacional El escritor y el gobierno en Primavera de Atenas, 1984. Vamos a leer este interludio 2 de la tesis que estábamos nombrando de Ivana Palibrk. Danilo Kiss Interludio 2 Consejos a un joven escritor Que dice así Cultiva la duda con respecto a las ideologías reinantes y a los príncipes. Mantente alejado de los príncipes. Cuida de no manchar tu lenguaje con el habla de las ideologías. Estate persuadido de que eres más fuerte que los generales, pero no te midas con ellos. No creas en proyectos utópicos, salvo en aquellos que concibas tú mismo. Muéstrate tan orgulloso ante los príncipes como ante el populacho. Ten tranquila la conciencia en cuanto a los privilegios que te confiere tu oficio de escritor. No confundas la maldición de tu elección con la opresión de clase. No estés obsesionado por la urgencia histórica y no creas en la metáfora de los trenes de la historia. No te precipites, pues, en los trenes de la historia. Se trata sólo de una estúpida metáfora. Guarda siempre en tu mente esta máxima. Quien alcanza el fin frustra todo el resto. No escribas reportajes sobre países donde has estado de turista. No te fíes de las estadísticas, de las cifras, de las declaraciones públicas. La realidad es aquello que no se ve a simple vista. No visites las fábricas, los coljosis, las grandes obras públicas. El progreso es lo que no se ve a simple vista. No te ocupes de economía, de sociología ni de psicoanálisis. No te embriagues de filosofía oriental, de zen budismo, etc. Tienes algo mejor que hacer. Sé consciente del hecho de que la imaginación es hermana de la mentira y por ello mismo es peligrosa. No te asocies con nadie. El escritor está solo. No creas a los que dicen que este mundo es el peor de todos. No creas a los profetas porque tú eres profeta. No seas profeta porque la duda es tu arma. Ten la conciencia tranquila. Los príncipes no tienen nada que ver contigo porque tú eres un príncipe. Ten la conciencia tranquila. Los mineros no tienen nada que ver contigo porque tú eres un minero. Sé consciente de que lo que no has dicho en los periódicos no está perdido para siempre. Es como la turba. No escribas por encargo. No apuestes por el momento porque lo lamentarás. Tampoco apuestes por la eternidad porque lo lamentarás. No estés contento con tu destino porque solo los imbéciles lo están. No estés descontento con tu destino porque tú eres un elegido. No busques justificaciones morales a los que te han traicionado. Guárdate de la temible perseverancia. Cree a los que pagan cara su inconsecuencia. No creas a los que hacen pagar cara su inconsecuencia. No prediques el relativismo de todos los valores. Existe la jerarquía de los valores. Recibe con indiferencia las recompensas que te otorgan los príncipes. Pero no hagas nada por merecerlas. Estate persuadido de que la lengua en la que escribes es la mejor de todas aunque no la cambiarías por ninguna otra. Porque eres tibio y no frío ni ardiente. Voy a vomitarte de mi boca. Apocalipsis 3, 16 No seas servil porque los príncipes te tomarían por un criado. No seas presuntuoso porque te parecerías a los criados de los príncipes. No te dejes persuadir de que tu literatura es socialmente inútil. No pienses que tu literatura es útil para la sociedad. No pienses que eres un miembro útil de la sociedad. No te dejes persuadir por ello de que eres un parásito de la sociedad. Estate convencido de que tu soneto vale más que los discursos de los hombres políticos y de los príncipes. Sé consciente de que tu soneto carece de sentido frente a la retórica de los hombres políticos y de los príncipes. Tén en todo tu propio parecer. No des tu opinión en todo. Es a ti a quien menos le cuestan las palabras. Tus palabras no tienen precio. No hables en nombre de tu nación porque... ¿Quién eres tú para pretender representar a cualquiera si no es a ti mismo? No estés en la oposición porque no estás enfrente, sino debajo. No estés del lado del poder y de los príncipes porque estás por encima de ellos. Lucha contra las injusticias sociales sin hacer de ello un programa. Cuídate de que la lucha contra las injusticias sociales no te desvíe de tu camino. Conoce lo que piensan los otros. Luego, olvídalo. No concibas un programa político. No concibas ningún programa. Concibe a partir del magma y del caos del mundo. Guárdate de los que te proponen soluciones finales. No seas el escritor de las minorías. Tan luego, como una comunidad te haga suyo, ponte a ti mismo en cuestión. No escribas para el lector medio. Todos los lectores son medios. No escribas para la élite. La élite no existe. Tú eres la élite. No pienses en la muerte, pero no olvides que eres mortal. No creas en la inmortalidad del escritor. Esos son tonterías de profesores. No seas trágicamente serio porque resulta cómico. No seas actor porque los ricos están acostumbrados a que se les divierta. No seas bufón de corte. No pienses que los escritores son la conciencia de la humanidad. Tú has visto demasiados crápulas. No te dejes persuadir de que no eres nada ni nadie. Tú has visto que los ricos tienen miedo a los poetas. No vayas a la muerte por ninguna idea ni convenzas a nadie de que muera. No seas cobarde y desprecia a los cobardes. No olvides que el heroísmo se paga caro. No escribas para las fiestas y los jubileos. No escribas panegíricos porque lo lamentarás. No escribas oraciones fúnebres a los héroes de la nación porque lo lamentarás. Si no puedes decir la verdad, cállate. Guárdate de las medias verdades. Cuando se celebra una fiesta, no hay razón alguna para que tomes parte en ella. No prestes servicios a los príncipes ni a los ricos. No pidas servicios ni a los príncipes ni a los ricos. No seas tolerante por cortesía. No defiendas la verdad a cualquier precio. No se discute con un imbécil. No te dejes persuadir de que todos tenemos igualmente razón ni de que los gustos no se discuten. Ser dos a estar equivocados no quiere decir que se sean dos a tener razón. Popper Admitir que el otro pueda tener razón no nos protege contra un peligro diferente. El de creer que todo el mundo posiblemente tiene razón. Eden Popper No discutas con ignorantes sobre cosas de las que, gracias a ti, oyen hablar por primera vez. No tengas ninguna misión. Guárdate de los que tienen una misión. No creas en el pensamiento científico. No creas en la intuición. Guárdate del cinismo, entre otros, del tuyo. Evita los lugares comunes y las citas ideológicas. Ten el valor de decir que el poema de Aragón a la gloria de la GPU es una infamia. No le busques circunstancias atenuantes. No te dejes convencer de que en la polémica sartre que a mí los dos tenían razón. No creas en la escritura automática ni en el difuminado querido. Tú aspiras a la claridad. Rechaza las escuelas literarias que te son impuestas. A la sola mención del realismo socialista, renuncia a toda discusión. Sobre el tema de la literatura comprometida, permanece mudo como un muerto. Deja eso a los profesores. Al que compare los campos de concentración con la prisión de la Santé, mándalo a paseo. Al que afirme que la colima es diferente de Auschwitz, mándalo al diablo. Al que afirme que en Auschwitz solo se exterminó a piojos y no a hombres, échalo fuera. Al que afirme que todo esto representaba una necesidad histórica, aplícale el mismo tratamiento. Sigue el carro, el asia dirle gente, Dante. Danilo Kiss Tenemos a este discurso, al último verso citado de Dante, una corrección de Ivana Palibrk, la licenciada en filología hispánica. Que dice así. Dice Karl Marx en el prólogo a la primera edición del Capital, Londres, 25 de julio de 1867. Y también en el prólogo y epílogo a la edición francesa, Londres, 18 de marzo de 1872. Cinco años más tarde en relación a la primera edición alemana. Marx reitera sus intenciones. Saludo a todo juicio de la crítica científica respecto a los prejuicios de la llamada opinión pública, a la que jamás hice concesiones. Sigue siendo válido para mí el lema del gran Florentino. Sigui il tuo corso, el asia dirle gente, Dante. Queremos señalar, continúa la licenciada Ivana Palibrk, que en el final de esta cita Marx está haciendo referencia a un verso de la Divina Comedia de Dante, que en la obra original no está escrita de esta manera. Lo que Virgilio ordena es lo siguiente. Ven dietro a me, el asia dirle gente. Ven después de mí y deja que el pueblo hable. Dante Alighieri, la Divina Comedia, el Purgatorio, canto 5, verso 13. Este pequeño error, vemos qué débil que es la transcripción. También, cómo hay que estar atento, porque el mismo error que comete Marx, seguramente Danilo Kiss también lo recuerda de haberlo leído con este error. Por lo tanto, el verso correcto de Dante es ven dietro a me, el asia dirle gente. Dalilo Kiss, tu postura, tu estética está en este discurso, por eso quería retratarlo para los oyentes de Poema Diario. Un minuto de poesía cada día puede darnos joyas como esta, puede cambiar nuestro mundo y el mundo de todos también. Gracias por ver este programa. Hasta pronto amigos.